ok ahora para pintar el pedazo negro así entonces mojo la brocha de ahora tengo aquí otra brocha no y éstas y la seco más mejor repasamos la pintura yo no soy muy de pintura así que yo hago lo que puedo y me enseño a mí misma maneras de hacerla de hacer las cosas más fáciles más fácil para mí no como a mí me sale porque a veces estoy en ferias y estoy pintando y vienen gente a mirar que bueno que pintan y comienza a decirme presa no es la brocha que tienes que usar y no es así que se pinta y yo le digo mire señora yo no sé pintar yo sólo quiero hacer mi ojo y para eso no necesito ser profesional y si es muy profesional entonces para tener ustedes también problemas de hacerlos no entonces tenemos que hacer los profesionales de pintura para poder pintar un ojo vámonos qué no es